hola amigos bienvenidos y amigas bueno en este caso te voy a presentar un ejercicio muy importantísimo y además clásico y bueno si estás en colegio te va a servir y si vas a ingresar a la universidad también te va a servir porque es una pregunta del examen de ingreso y bueno si estás en la universidad también te va a servir ya entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio acá tenemos un ejercicio matemático fraccionario y bueno lo que tenemos que hacer es simplificar o no y lo vamos a simplificar y vamos a empezar bueno siempre cuando hay un una fracción de esta naturaleza siempre se empieza de abajo ya entonces lo que vamos a hacer es empezar de acá ya ahí lo vamos a empezar y bueno lo que vamos a hacer es resolverlo ya a ver acá vamos a copiar esta parte 5 más 6 ya tenemos quebrado 7 no y cuando hay un cuando un ejercicio tiene un solo denominador bueno el denominador común siempre va a ser eso ya entonces lo sacaríamos 7 y es 7 bueno acá 5 no tienen denominador entonces se sobre entiende que por debajo tiene 1 pero eso no afecta ya jóvenes para nada entonces no va a afectar en nada más no entonces si vamos a poner acá ya para que lo entiendes mejor porque por estas en este canal para que te explique mejor no entonces aquí vamos a hacer una operación cita 7 dividido entre 1 es a 7 7 por 5 35 ya más acá tenemos más 7 entre 7 a 1 1 por 6 6 6 no entonces acá se hace una suma 35 más 6 es 41 41 sobre 7 ya entonces vamos a anotar el resultado acá pero antes vamos a copiar ya así está el ejercicio 1 2 3 más 4 1 2 3 más 4 no entonces en lugar de esto ya vamos a anotar acá número que es 41 sobre 7 ya entonces jóvenes así ya estamos resolviendo voy a mostrar esta parte cita y bueno acá hay un un una fracción también que es impar entonces lo que se hace con esta parte es esta jóvenes os voy a enseñar como como esto hemos resuelto entonces esta fracción completa ya denominador pero el 4 no tiene su denominador entonces lo que se hace es jóvenes acá vamos 4 copiamos y debajo ponemos un denominador que es 1 ya y debajo lo copiamos 41 sobre 7 ya eso jóvenes entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar de esta forma extremos con extremos y medios con medios ya y los extremos siempre va al denominador o sea que abajo y los extremos siempre va al numerador ya y los medios al denominador o sea que abajo entonces vamos a multiplicar 7 por 4 es 28 ya como hemos dicho que va al numerador ya como hemos dicho que va al numerador entonces estamos llevando al numerador y los extremos va al denominador 41 por 1 es 41 entonces eso es lo que vamos a anotar acá primero vamos a copiar 1 1 más 2 3 más entonces el resultado de esta es 28 y 41 ya y bueno como hemos hecho en el primer caso la misma operación en esta parte lo vamos a resolución lo vamos a resolver esa parte lo vamos a resolver esa parte acá voy a hacer siempre voy a borrar entonces mejor si copian jóvenes acá lo vamos a sacar 3 más 28 quiebrado 41 ya como en principio hemos dicho jóvenes o señoritas amigos y bueno y bueno cuando hay cuando la fracción tiene un solo denominador o sea que en este caso 41 entonces su denominador siempre va a ser 41 ya y acá hemos dicho que tenemos 1 pero no es necesario anotarlo y por lo tanto lo vamos a dejar o vamos a ponerle ya por esta vez más por esta vez más y lo que se hace es jóvenes el 41 dividido entre este 1 pero todo dividido entre 1 es el mismo número no 41 dividido entre 1 es a 41 por 3 sería 123 no 123 más acá es más 41 es a 1 1 por 28 es 28 no entonces acá vamos a tener 123 más 28 es 151 quebrado 41 entonces vamos a anotar el resultado de esta fracción voy a borrar 1 casi 1 más 2 como dijimos que hemos resuelto entonces esto va a estar así 151 quebrado 41 ya entonces esta partita voy a borrar jóvenes y lo que nos toca hacer acá es una operación como en este caso no entonces acá lo van a ser jóvenes 2 ya no tiene su denominador entonces su denominador va a ser 1 ya esto lo que hemos resuelto esta fracción es completa no se modifican se copia tal cual es no 151 151 dividido entre 41 acá hacemos una operación ya mejor dicho extremo con extremo medios con medios entonces siempre jóvenes o señoritas amigos los extremos en el numerador ya entonces 41 por 2 es 82 eso quiebrado y acá es 151 por 1 es 151 ya entonces estaríamos anotando acá 1 1 quebrado 1 quebrado esta parte no 82 quebrado 151 como lo veis no entonces estamos ya acabando jóvenes y la misma operación acá la misma operación entonces lo realizamos 1 más 82 dividido entre 151 ya bueno acá tenemos un denominador que es 1 vamos a ponerlo sigue ya y cuando 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 hay una fracción con un solo denominador que es mayor a 1 entonces siempre va a ser el mismo denominador mayor ya en este caso 151 ya eso dividimos 151 entre 1 es 151 por 1 151 por 1 por 1 por 82 es 82 ya entonces ya lo tenemos acá se suma a ver 151 más 82 va a ser igual a ya ya va a ser 3 acá va a ser acá va a ser acá va a ser acá va a ser 2 entonces entonces 100 100 mejor dicho 233 ya entonces 200 233 quebrado 151 ya entonces jóvenes de esta forma estamos resolviendo estamos resolviendo estamos resolviendo y bueno vamos a colocarlo acá ya nos entra todavía nos entra nos entra 1 copiamos y 233 dividido entre 151 151 ya y bueno ahí también tenemos una fracción que es impar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente 1 ya acá tenemos 1 y como le falta su numerador entonces ponemos 1 siempre ya siempre es 1 y copiamos lo que es la fracción 233 dividido entre 151 entonces lo que hacemos la siguiente operación lo mismo de siempre 151 por 1 es 151 ya y los del medio van al denominador 233 por 1 es 233 entonces el resultado final de esta tenemos 151 quebrado 233 está acá ya bueno queridos amigos y amigas ese es el resultado y bueno no dejes de compartir con tus amigos y para que no te lo pierdas ningún videito bueno suscríbete y déjanos tu comentario bueno gracias estamos de retorno 3 2 y